Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin los besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene un árbol Pendiente los dos Tú no sabes la mujer que se enamora Escapas en cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Te buscaré Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene un árbol Pendiente los dos Él y mi bandido Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene un árbol Pendiente los dos Ay, mi bandido Ay, mi bandido Te atraparé Ay, mi bandido Eres tú, mi amor Téarmed Téievers Get Té pawnm En Suscríbete Té Gracias por ver el video.